Hola amigos, bienvenidos al canal Chano José. Hoy les tenemos este vídeo de cómo verificar una fuga de anticongelante en su sistema de enfriamiento. Hay veces que cuando corremos los carros no notamos por dónde sale el líquido porque se va evaporando a cómo va saliendo del sistema. Entonces no sabemos si la fuga es interna o externa, entonces nos trae confundidos. Entonces cuando la fuga es muy pequeña, ahora les vamos a mostrar cómo pueden hacer estas pruebas con una herramienta especial para poder verificar dónde está saliendo o dónde está esa fuga. Y darse cuenta con el motor apagado porque es muy complicado saber de dónde está saliendo esa fuga cuando vamos manejando y sabemos que estamos perdiendo anticongelante y perdiendo anticongelante pero no la podemos verificar dónde es porque se evapora tan rápido que nos vuelve locos. Entonces hoy les vamos a mostrar cómo hacemos esta prueba y así poderse ahorrar mucho dinero. Solamente de que esta prueba tiene que ser con una, estamos usando una herramienta especial para ponerle a la tapa, quitamos la tapa del radiador, la ponemos ahí, le ponemos presión como 13 libras, 15 libras de presión al sistema y esperamos a ver dónde empieza a salir líquido para así que no se evapore. Cuando está el motor apagado, vamos a ver dónde va a salir esa fuga y con eso pues vamos a empezar amigos. Ok amigos, estamos usando una herramienta hecha por Snap-on, este aquí en Estados Unidos es Cooling System Tester, este es un probador para el sistema de enfriamiento, entonces lo que hacemos es que viene con una bombita, con un medidor de presión y esto lo que hace es que le vamos a bombear aire al radiador pero vamos a tener que poner el adaptador para poder, trae varios adaptadores que viene esta herramienta para poder encontrar el que va en la tapadera y así poderle poner presión al sistema y poder, ya que le pongan la presión, vamos a verificar por dónde empieza a salir el líquido si traemos una fuga, una fuga muy pequeña, entonces con eso pues vamos a ponerle el adaptador correcto y cuando estamos haciendo esto con el motor frío, no va a tener tiempo para que ese líquido se evapore, entonces nos va a dar tiempo para poder verificar de dónde está saliendo porque cuando estamos con el motor prendido hay veces que hay tanto calor abajo del motor, del cofre que cuando llegamos a algún lugar, apagamos el carro, se evapora ese líquido y no alcanzamos a verificar de dónde estaba saliendo entonces con el motor frío nos va a dar la opción de poder buscar y nos va a dar tiempo para poder encontrar esa fuga si es externa, para así saber que no hay fuga externa, entonces puede hacer que sea interno entonces con eso vamos a empezar entonces quitamos la tapa y agarramos nuestro adaptador que se va a poner sobre el radiador que es específicamente para adaptar nuestra herramienta y entonces ya que hicimos eso, ponemos nuestra herramienta y le empezamos a poner presión para que el sistema tenga presión y empiece a salir el líquido por la quebrada o la manguera o lo que tenga roto y esta herramienta lo que hace es que cancela el depósito de reserva entonces esta manguerita aquí la ha cancelado, solamente vamos a tener presión en el radiador la presión no va a salir al depósito como pueden ver ya tenemos nuestra herramienta al adaptador del radiador ahora tenemos nuestro indicador de presión ahora le vamos a poner presión a 13 libras y vamos a ver de dónde empieza a salir el líquido porque así nos va a dar una imagen o vamos a escuchar si hay una fuga entonces con el motor frío es muy buena opción de hacer esto y como podemos ver amigos cada vez que le ponemos a 13 libras empieza a bajar nuestro medidor de presión entonces estamos perdiendo presión en el sistema entonces esto vamos a ver dónde salió el líquido o dónde está la fuga entonces esto aquí nos da una indicación que sí está perdiendo presión y ya estamos verificando que aquí hay pérdida de presión en el sistema de enfriamiento ahora hay que verificar en el motor de dónde está saliendo eso estuvimos investigando amigos es muy complicado estar metiendo la cámara a los lugares donde están las mangueras pero justamente aquí tenemos una fuga y les voy a mostrar que la tapa está seca de dónde viene la tapa y ahí justamente está una fuga entonces hemos encontrado que el radiador está roto es por eso que estamos perdiendo líquido entonces le vamos a tratar de poner presión para que vean que ahí va a salir el líquido y a ver a ver si podemos pueden ver que ahí está saliendo el líquido entonces ahí está ahí está la fuga como pueden ver entonces le vamos a quitar la presión eso fue la presión que le quitamos entonces ahí ya hemos verificado que aquí está la fuga entonces cuando estamos corriendo el carro o el motor es muy complicado encontrar fugas o pérdida de líquidos porque el sistema está tan caliente especialmente como en el radiador que se evapora y no la vamos a ver porque no nos da tiempo de verificar la fuga o la pérdida de líquido entonces esta herramienta es para verificar este tipo de fugas con el motor apagado y frío para que así nos dé la opción de poder verificar cada manguera y encontrar líquido muestras de líquido como la estamos viendo ahí entonces es muy sencillo esto lo pueden hacer en casa esta prueba es muy fácil de hacer entonces si tienen esta herramienta o alguien que tenga esta herramienta háganle la prueba para que así no tengan que estarlo llevando a mecánicos y encontrar de que ustedes hubieran podido encontrar esa fuga y no les vayan a cobrar mucho dinero cuando pueden hacerlo ustedes mismos entonces es muy fácil y práctica esta herramienta de tener y bueno amigos esta prueba es muy fácil y práctica de hacer en casa esto no requiere mucha ciencia es solamente tener la herramienta ponerle 13 libras de presión ver si ven alguna fuga visual si no ven ni una fuga visual y están perdiendo presión quiere decir que de todos modos tienen una fuga pero no es externa puede ser que ya sea interna pero mínimo tienen una idea de que están perdiendo presión en el sistema de enfriamiento y ya si le ponen la presión al sistema de enfriamiento y empiezan a ver líquido hay que ver de dónde viene ese líquido y puede que encuentren que sea una manguera o en nuestro caso que fue el radiador que está quebrado pero como se calentaba el motor cuando lo apagábamos no alcanzábamos a ver de dónde venía el líquido porque se evaporaba entonces esta fuga la pudimos encontrar por medio de usando esta herramienta con el motor frío y bueno amigos si este video les gustó denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal Echano José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!